El fútbol masculino de los Panamericanos Lima 2019 ha llegado a su fin. Argentina derrotó por cuatro goles a uno a Honduras. México quedó con la medalla de bronce, Argentina la de oro, mientras que Honduras se quedó con la medalla de plata. De esta forma estamos cumpliendo con ustedes con este último informe desde el Estadio San Marcos. Lamentablemente no se ha podido conversar con la gente de Argentina porque el bus se fue rápido, parece que tienen vuelo hacia Buenos Aires y solo ha llegado el entrenador coito del equipo de Honduras. Veamos pasajes del partido y luego tendremos la apreciación del técnico de Honduras. Hasta aquí nuestra presencia aquí en el Estadio de San Marcos para Canal 21 de Boncayo, el selfie reportero de los Andes, David Vargas Sol de Villa. ¡Atención señores! ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino! ¡Lo hizo Ursi! Se mete con la pelota arriba. ¡Acapa ese! ¡Gol Martínez! ¡Gol! 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 ¡Dunas! ¡Lo hizo Martínez! Lo grita de esta manera. Anda correcto, eh. ¡Atención! Viene por adentro con los vatos, la metió para Chiché. ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino! ¡A los 13! ¡Gay, sí! ¡Viene Gay! ¡La bajó Gay! ¡Le queda Valenzuela! ¡De Tull! ¡Gol! ¡Qué minutos va Valenzuela! ¡Centro de Valenzuela! ¡Va pasado! ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino! ¡Llegó suelto! ¡Libre! ¡Va usted el capitán! ¡Viene! Buenas noches. Felicitamos al señor Foyoncoito. Muchas gracias por estar acá. Su pregunta, por favor. Buenas noches, profe. Buenas noches. Felicidades. Es el resultado porque, más que el resultado, creo, se vio la mejora que está teniendo este equipo, que está en proceso todavía. Pero, mire, una Honduras diferente, cinco minutos de desconcentración y nos liquidó el partido de Argentina. Pero, aquí lo importante es lo que hay que destacar, el funcionamiento de Honduras. Bueno, buenas noches. Sí, yo me quedé conforme con muchos momentos del partido, por supuesto. Un gran primer tiempo. Nuevamente revirtiendo la situación. Esa es una de las cosas a corregir. En un partido decisivo, como es una final, contra un equipo que por algo llegó a la final como Argentina. Y, bueno, otorgar o permitir un gol, una jugada de gol en esas condiciones, son cosas que no deberían suceder. Y después se repitió, en el segundo tiempo, una fragilidad desde el punto de vista defensivo, emocional, que Argentina, un equipo duro, de futbolistas de muchos roces, de experiencia, más allá de la edad, no perdonó. Y ya se nos quedó muy lejos el partido, pero yo estoy de acuerdo contigo. Me quedo con lo que ha sido la imagen de la selección, el juego, relativos resultados. Y aún hoy, perdiendo 4 a 1 con momentos muy buenos de fútbol. Felicidades, profe, por la medalla. Bueno, además de esta medalla de plata, ¿qué ganó esta selección de Honduras con la participación de estos jugadores panamericanos? Competir es clave para los futbolistas jóvenes. Yo creo que ganó en experiencia, ganó en Honduras. Compitió contra selecciones y futbolistas de buen nivel. Con éxito. Y llegamos a la final y jugamos un gran primer tiempo. Diríamos que hay que seguir trabajando y aprendiendo de las cosas que nos pasan. La actitud, la concentración, no... Para mi gusto tener un poquito más de carácter al momento de enfrentar situaciones decisivas. Pero una manera es comentándolo, intentándolo, y otra es viviéndolo. Y hoy fue una, más allá de la derrota, repito, una gran experiencia para todos. Gracias a ustedes y bueno, felicidades que la verdad que pasamos unos días muy lindos, muy inolvidables en estos Juegos Panamericanos. Gracias. 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 Gracias.